La calidad que tiene a nivel profesional Bueno, aquí vamos Aquí estamos instalándome El sistema operativo A una MacBook Una vez Va un poco lento Con un truco de memoria La reflexión sobre el mundo de Apple Que nos ha dado La ironía de la vida es que le estamos instalando Un nuevo sistema para poder instalar Windows Vista ¿Cómo empezó todo? Pues uno de los clientes No está satisfecho con el Producto del Mac Entonces lo que vamos a hacer Es instalar el nuevo sistema operativo De la Mac Instalar el FUTCAN Instalar Vista Que es lo que quiere el cliente Porque queremos expresar todos nuestros sentimientos A volver a ver Vamos a estar grabando un poquito más Vamos para adelante Cuando intentamos instalarle El Windows Vista Vamos a darle una miradita A una que acabamos de instalarle El Windows Vista Que es una MacBook Pro En verano Y eso que tenemos un CD metido en el coche Con canciones chulas Y Gloria empezó a cantar Mi sorpresa fue cuando escuché a Gloria De una manera Exclusiva Aquello que me dio por dentro Una sensibilidad Un resquemol que digo yo Y escuché a Gloria cantar Y dije yo Esta mujer la escucha que no puede ser Pues le digo ¿Me puedes cantar otra vez por favor? Tengo que me da vergüenza Empezar a cantar otra vez Y bueno Al final Te la canto con aire Sin aire Es una chulada Que hable con mis compañeros Y trabaja de maravilla El Windows Vista En una MacBook Pro Con 2 GB de RAM 1.2.1 Creo el CPU Que ha restuco Es una maravilla La verdad Trabajar con esto Es con Windows Vista Muy rápido Ningún problema Puedes poner juegos De alta calidad Gloria ¿Cómo te hiciste al grupo? Office Como si fuera cualquier computadora De Johnny Richard Y bueno Javi ya como no lo conocí personalmente Pues son una gente estupenda Y luego Aparte El proyecto Cuando me lo presentaron Y lo di La verdad Que me encantó Muchas gracias Gracias por el estilo En fin Bueno Mientras nuestros amigos oyentes Están escuchando esta entrevista Pueden dirigirse a vuestra web En tres o es dobles Punto La madre del topo Punto es Participar en los foros Ver los videoclips Las fotos Escuchar las canciones Y leer las leyes Y leer las letras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!